Dímelo, Johnny. ¡Tallame, Johnny! ¡Veo! ¡Veo! ¡Ves! ¡Veo! 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 ¡Dale, dale! ¡Posición! ¡Posición! ¡Poseye! ¡Nos vemos! ¡M lastimas años! Hasta por verlo casando por una fiera Que está buscando lo mismo como yo no enimo To fall in love Su bella quiera es la razón Por qué me ni te llora y me ni te Y lo tengo yo Vamos a matarnos en los lindados A tu mujer, devórame, devórame Que está buscando lo mismo Como yo no te amo Y si te pegas a mí Vamos a matarlo en la pista A mí tiene algo que me chiza Dime más lo que tú quieras Que lo que tú quieras te doy Pide lo que sea, what you like Come on girl, let go Deja que llevar Que la noche no se acabe nada tonight Let me see your body, come on Y lo que quiero es que te pegues a mi cuerpo Mami, mi dolor A la noche, mami, si tú quieres Dame, 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 dame I step up in the club Casando por una fiega Que está buscando lo mismo Como yo no tení más To fall in love Su vellaquera es la razón Porque me ni te llora y me te Y lo tengo yo Ya lo sabes Así que en el piso lo demostramos Obra de arte, pintamos Nivel llegado para arriba Escalado sintiéndose raro Deja de llevar Lembra que aún noche de amor Ya te voy a llevar Si se siente correcto Se siente perfecto Sin conocernos Obviamente llegaste pa' esto Pegar de acá Fantasma Desaparecernos en la noche Como nos miran envueltos en la oscura Igual que igual está separado Llegamos como lobo Me la casé y la traje Vente y quítate Deja de enamorar Me hiciste cuando Que ella se lo quita Y me lo pide No te preocupes Eso empieza ahorita Hasta pop en el club Casando por una fiera Que el que está buscando lo mismo Como yo no vení más To fall in love